... Caballas ha denunciado los 40 años de traición... ...de los gobiernos del PP y del PSOE... ...enarbolando la lucha por la autonomía... ...que aseguran los localistas... ...no van a abandonar nunca... ...de hecho es una marca de la casa... ...mantenida siempre en su programa político. Caballas no va a abandonar la lucha de la autonomía... ...y no va a abandonar la lucha... ...de que se aplique la disposición transitoria quinta... ...de nuestra Constitución... ...por lo tanto que los ciudadanos de Ceuta sepan... ...que si gobierna Caballas... ...una de las primeras medidas va a ser... ...la exigencia de aplicar lo que dice la Constitución Española... ...y es que Ceuta sea comunidad autónoma. De la actitud de Pedigüeño hay que pasar a la reivindicación... ...eso mantiene al I... ...y precisamente en esa línea se van a mantener los localistas... ...como medida determinante de su programa... ...es imprescindible dicen... ...el encaje constitucional de nuestra ciudad. Caballas va a abandonar esta lucha... ...va a reivindicar la aplicación... ...de la disposición transitoria quinta... ...y aquí lo dejamos... ...defender las ponibilidades de Ceuta... ...es defender la aplicación de la transitoria quinta.